Eh, ¿qué pasa Rubius? Aquí, aquí nada. Solo, solo para decirte que no, no vamos a poder jugar a la reta de fútbol el martes, porque es que... Uff, espera. Creo que, espera, creo que vino mi tío, ¿eh? Creo que viene re loco. Sí, viene re loco, ¿eh? Va a machetear a mi abuela. ¿Qué tal, todos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Perdonen porque estoy a punto de jugar, pero ustedes vieron la miniatura y aún así entraron al video. Y tú y yo sabemos qué significa eso, ¿no? Ahora, no hay vuelta atrás, no se vayan. Estamos juntos en esto. Creo que no está bien, ¿sí? Alguien como yo, que creció viendo Bob Esponja, no debería estar jugando a estas cosas. Porque luego no puedo ir al baño de noche, porque me da miedo, porque está fuera de mi casa. Y si sale Shrek, ¿qué? Podría ponerme muy triste. Muy, muy, muy triste. Y no queremos eso. Pero, por el otro lado, me lo paso por los huevos y quiero jugar al juego. Así que acá estamos, juntos de nuevo a una nueva historia. Porque si me perturbo yo, se perturban todos. Vale, bienvenidos a Masacre Esponja. O Esponja Masacre, no sé cómo traducirlo. Sponge Massacre. No tengo ni idea de qué va. Para ser muy honesto con ustedes, gente, lo vi, dije, hay sangre Bob Esponja. Vi a Calamardo muerto, así que ya está. Es suficiente motivo para mí para bajarlo. Tiene la palabra Masacre y Bob Esponja. Entonces, no hay más motivos. Debería ser suficiente para ti, ¿eh? A ver, vamos a darle. Ok, historia. Bob Esponja no ha ido al trabajo en un largo periodo. Él ha estado actuando de manera sospechosa. La policía de fondo de bikini alertó a Don Cangrejo. Él reportó de que escuchaba ruidos extraños provenientes de su casa. Al día siguiente, Patricio, Calamardo y Sandy reportaron que estaba perdido. La policía de fondo de bikini decidió raidear su casa. Estás jugando como uno de los policías de fondo de bikini. ¡A la mierda! Controles, WCD. Ok, lo mismo. Left click para disparar. ¡Hala! Para disparar. Ok, no quiero matar a nadie. Bueno, sí, quiero matar a Gary, pero solo a él. Vale, vamos a darle. ¿Hola? Oh, no, esto está mal. Esto está muy mal en todo aspecto, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco policías rodeando la casa de Bob Esponja. Ok, tenemos un 3312. Creo que adentro de la casa hay un mexicano. Mexicano. Cuidado, ¿eh? Cuidado, amigos. ¿Hola? Ok, cambio. Entré a la casa de Bob Esponja. Cambio. No hay nadie. Cambio. ¡Refuerzos! ¡Cambio! ¡Refuerzos! Estoy solo. Ok, esto depende de mí. Wow, ¿la casa de Bob Esponja es así de grande? Es larguísima. ¿Y qué es eso? ¿Calcetines? Bob Esponja, voy a entrar, ¿sí? Por favor, suelta al crico. Necesitas siete, ¿qué? Siete cangreburgers para abrir esta puerta. Ok, a la mierda. Sí, agárrenme. La voy a abrir con la cabeza. ¿Saben qué? Mejor, mejor no. Mejor no. ¡Ábrete, sésamo! Puta, no funcionó. Hice todo lo que podía. Mira, estos son... Son cangreburgers. Pero no las puedo agarrar. Ok, no, no puedo. Por cierto, creo que tengo balas infinitas. Sí, creo que tengo balas infinitas. Una espátula con sangre. ¿Sangre o caca? Una de esas dos. Cuando veo que Bob Esponja se mete una espátula por el culo. Invítame. Invítame. Es el único camino restante de la casa. Este largo y oscuro paseo para nada tenebroso. Por el cual no debería sospechar ni un solo poco. ¡Ayuda! ¡A la verga! Hola, Bob Esponja, ¿eres tú? ¿Qué onda, puta? Yo sé que me andas buscando. Oh, mierda. ¿Bob Esponja? ¿Bob Esponja? ¡No me hagas esperar, Bob Esponja! ¡Nego, what the fuck! Ok, exactamente hago el mismo ruido después de masturbarme. No sé qué haya sido eso. Una ilusión, supongo. Puta. Esto es muy largo, este paseo. A ver, no tiene lógica. La casa de Bob Esponja es una puta piña. No me jodas. Gary, ¿son los pantalones de Bob Esponja? Vale, permiso. Voy a agarrar este cangreburger. ¡Uy, qué linda cama! Me gusta. ¡Uy, qué lindas paredes! Permiso, voy a pasar. Con permiso. Ok, Gary, permiso. Estuvo bueno, Gary. Pero eres un caracol y un ser humano. ¡Oh, lo verga! ¿Qué le pasa, Bob Esponja? ¿Quién ordena así los rollos de papel? ¿Patricio? Es Patricio, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Patricio? ¿Hola? ¿Y tus pupilas, Patricio? ¿Dónde están? Ok, este lugar está saliéndose de control, ¿eh? ¿Puedo tirar esto? ¡Buah, amigo! Esta pistola es de adorno. ¡Re chafa! No hace absolutamente nada. Pro Gamer Tip, usa tu linterna con F. Ah, gracias, ya sabía. Digo, ya la trae prendida, de hecho. No es necesario ni siquiera apagarla. Vale, voy en camino. No, Cricosio, Estrella. Más se vale no hagas nada, ¿eh? ¿Patricio? Sangre. Creo que sangre, Patricio. Uy, más papel higiénico. ¿Por qué tanto? Espera un momento. ¿Ese es un espejo? A ver, esta habitación es idéntica a aquella otra habitación, de hecho. El papel está en el mismo lugar, el baño en el mismo. Es una habitación espejo de aquella. Creo que a Patricio le bajó, ¿eh? Las paredes son rojas, hermano. ¿Sabes qué significa eso? Que si Bob Esponja de Mente, psicópata, sociópata, me mata, mi sangre va a quedar en las paredes. Y no se van a ver. Nadie va a notar que mis sangre están en las paredes. Es una mierda, amigo. Es una mierda. ¡Ay, carajo, aquí está! Me voy a hacer el muerto, adiós. Así que me voy a quedar de hincón negro debajo de esa sábana como viejo frío. ¿Hola? ¿Por qué está tan vacío? No me gusta que esté tan vacío porque el techo es de metal. ¿Por qué todo es de metal? A la mierda, ¿sí? ¡No mames! Ok, me cagué. Es la segunda vez que me sale Bob Esponja. Esto no me gusta. A la tercera. Te juro, por Dios, que le doy un tiro en la cola, güey. Mierda. Quedó como chivito mirando el precipicio. Yo creo que solo está dormido. ¡Qué bonito, güey! Se fue a vivir. Uy, uy, uy. Este pasillo está muy largo. Veo algo al fondo. ¿Qué es? Voy a hacer un disparo preventivo. Ya está la mierda. Así, así ya no me molesta, ¿eh? ¡No me la contes, arenita! Hola a todos. Bienvenidos a... Ok, me voy. Me voy de acá. Creo que el otro pasillo todavía falta por investigarlo. Ya regreso. Mierda. Aquí escucho algo. ¿Hola? Oh, mierda. Ay, no puede ser. Planktongue. ¿Estás bien? Lo peor de todo es que me encanta la estrofa que está sonando de fondo. Creo que es muy certera. Y me recuerda mucho a mi casa. La vieja Escocia. Está muy buena, ¿eh? Carajo. Viejo, está muy buena esa canción. Voy a bailar. A ver, ¿puedo agarrar esto? No puedo. ¿Y está rotando ahí? Porque sí. Porque... Por la fe, hermano. De repente, la canción de Escocia se vuelve un folclore mexicano. Vámonos de acá. Uy. Uy, la última cangre... No mires hacia atrás. ¿Qué? No, 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 no. Me morí asesinado. Final 1 de 2. Güey, no volteé a ver para atrás y me morí. Excelente, ok. Pedro, Carlos, Pancho, Timothy. Si no regreso, quiero que sepan que siempre los odié a todos. Y yo te digo, XD. Nada más porque estas armas falsas, si no, te mataba, perra. ¿Qué tienes, negro? Ya, no te asustes. ¿Nunca habías visto un arma? No te tengo miedo, esponja. No te tengo miedo. Creo que entonces podemos dar por hecho que Gary está jodidamente muerto, ¿eh? ¿Eso quiere decir que me culé a Gary muerto? Qué rico estuvo, ¿no, güey? Y eso me convierte en un sufílico necrofílico. ¿Cuántos cangreburgers tengo? Puta, no me acuerdo. Aquí debe haber... Exacto, ya lo sabía yo. No puedo disparar en las cajas. O sea, que las balas son reales. Excelente. Quizá hay alguna cangrebur... Quizá hay alguna cangrebur... ¡Ah! Quizá hay alguna cangreburger por aquí escondida. No, no hay nada. Ok, listo. Aquí tampoco... ¡Ah! ¡Agarré una barra! ¡Sí pude agarrar la barra! Y como por aquí, ok. Tampoco hay nada acá. Y al fondo, básicamente, es el final, ¿no? Oh, mierda. ¿Soy yo o hay alguien ahí atrás? Voy a hacer otro disparo preventivo, amigos. ¡Ah! Era el bote, amigo. Era el bote y me recagué. ¡Oh, no, 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 no! ¡Vete a la mierda, güey! Joder. ¿Cómo olvidar el episodio donde Bob Esponja perdió la cabeza, no? Y mató a todos sus amigos. ¡Qué bonito! También, ¿cómo olvidar el episodio donde Bob Esponja se culé a la señora Puff y eyaculan la cara de su abuela? ¡Mate! Eso nunca pasó. ¿Dónde está la jodida hamburguesa? Dios. ¿Ve acá? ¡Uy, no! Aquí está Arenita. Ok, Arenita está jodidísima, amigo. ¡Dirrumpieron el cuello! Y Bob Esponja está acá como si nada, parado. ¡Fresco de pana! ¿Hola, Bob Esponja? ¡Qué carajos! Bob Esponja, ¿qué estabas haciendo? Amigo, voy a caer con tu sufrimiento. ¡Ay, disculpa, perdón, bro! Amigo, esta perra huele a que ha estado muerta más de una semana, tal vez dos. ¿Hola? No veo nada. Ahí hay una hamburguesa. Ahí hay varias hamburguesas, de hecho. Ok, tengo cuatro. Creo yo que voy cuatro. Voy a ver esta. La quinta. Y dime que esa no es una trampa, por favor. Dime que no es una trampa. Creo que ya tengo siete, ¿eh? Me voy para atrás. Pues, ámonos a la verga. Vale. ¿Qué secreto se esconderá al hijo de puta este? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? No trates de escapar. ¿Bob Esponja? Estoy encerrado con este loco, pero tengo la crowbar. Vale, listo. ¿Qué se abre? Uy, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¿Qué mierda? ¿Es un rifle, Bob Esponja? ¿Esta habitación? ¡Oh, lo arresté! ¿Me prestas tu escopeta? Es que me voy a suicidar. ¡Bob Esponja, carajo! ¿Te acabas de volar la puta cabeza enfrente de mí? Bueno, me recordó a Kurt Cobain, hermano. ¡Ey, ya está! Final dos de dos. Bob Esponja suicida. Dejaste a Bob Esponja confundido y asustado. ¿Oye? Ah, no. Dejaste la casa de Bob Esponja confundido y asustado. Bob Esponja obtuvo lo que se merecía. Mató a nueve personas en cuatro días. Nunca sabremos qué fue lo que pasó realmente. Creo que los demonios se apoderaron de su cabeza. La casa de Bob Esponja, Patricio y Calamardo fueron abandonadas. Fondo de bikini quedó traumatizado para siempre. Ey, pues, piola, ¿no? Nice. Bueno, ya está, gente. Se acabamos de dejar. Espero que se hayan divertido bastante. Ya saben que se pueden suscribir al canal si aún no lo están. Y también si le dan like al video en este mismo momento, pueden entrar a la rifa imaginaria de las nalgas de Patricio. Solo contarle like al video, así que ya saben. También pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook para más contenido random. Seguirme en Twitch donde hago streaming bastante buenos. Y usar mi código de Epic en la tienda de Fortnite o en cualquier otro juego de Epic. Natalan con doble N en la última N. Y ya está, eso es todo, gente. Adiós.